Vamos iniciando la hora con el primer numerito musical en el tema que se titula Súbele, súbele a tu máster, a tu máster de tu corazón para mi compadre El Chavo Banda Ya está con nosotros, El Chavito Banda Para Annie, Maniel, Maniel, para mis secadas Buenas noches, todos mis secados Esta, 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 esta Buenas noches, bienvenidos Ahí está el saque, el saque El Chavito Banda Hoy con nosotros El Mediomenso Para Treinta de Chonaca Los mis secados, de parte de mi compadre El Chavo Banda Ya está con el barrio Sonidero TV Ya está con el barrio Sonidero TV, gracias Imaginas que estoy allí Escucha tu corazón Este es el sabor del barrio Para todos los que pienso en ti Para toda la familia Conte Para Adrián Allá en Gabacho, mi cuñado De mi caneta Carmelita Aquí está Carmelita Hoy con nosotros Más de corazón Súbele a tu más, más Armácelo en tu corazón ¿Cómo escuchas? Sonido de noche para ti Súbele a tu Máster Ajá Súbele a tu Máster A DJ Richard Oficial de su esposa Andy Súbele a tu Máster Magisomnio A DJ Richard Junior Hoy con nosotros Súbele a tu Máster Súbele a tu Máster Súbele a tu Máster Mata 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 sanos Se trae el oficial Y vamos a ir con la lucha Todos los moicanos de Cheluna Misericados Máster Barrio bajo, barrio bajo Máster Muy muy bajo Máster Mí Tranquilos de buena pizza ¿Qué es? Ya presentes Esta noche El chacho Ese Máster pasó Esa noche La Juana Nillos El negro Para Chamoy Esa noche Para Rapita Para Chipondo Para Ese Chiqui Del Máster Gordo Hasta el Cielo Y toda la banda De la 22 Poniente Esa noche El Gordo Esa noche Para Mierito Para Ese Chiquita Y toda la banda De la 46 Poniente Esa noche Para Ver Lezama Silla El Salvador Toda la banda En la Pida Rollo Para Ese Chiqui El Chamejo El Chamejo Allá En Cana Esa noche La Juanocha Y todos Los ponchos De Sacaterro Máster Buenas noches Bienvenidos No lo escuchas Solo ya Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La banda Chicona Subele a tu Máster Subele a tu Más Máster Subele a tu Máster Ahí estamos Aquí Subele a tu Máster Todos los Máster Traviesos Ya presentes Vecados Santa Bárbara Almoloya Ya nos recordamos Máster Máster Para Junior Máster Hasta Pinsipania Para Choco Con Eco Y toda la banda Traviesos Esta noche La linda Sonidora Te ve Y por supuesto Conciertos Sonidora No se ve Estamos haciendo éxito Máster 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 La linda La linda Máster La linda Máster El nombre para el ser Roberto Allá en el cielo Toda la familia Rosas Para mí Vamos a toda su familia Fernández Landeros Pollito Mix Siento en ti Hoy con más gracias Con la hija No te encuentres Y sientes frío en el Hoy para el chivo De Momoxva Piensa en lo que hemos vivido Hoy te escribo esta canción Ahí están los chiramites Chimecos Ya presentes hoy Para el pollo y tercera banda Para el chivo De Momoxva Solo hay algo que hacer Solo un día encima con locos Sube a tu Máster Sí señor Sube a tu Máster Para salir por acero Sube a tu Máster Y se sabe Los Máster Tóxicos Máster Hoy con nosotros De patrocin Máster Canales Primo Máster Sube a tu Máster La gente Romero Vargas Máster De tu corazón Para Cotorrito Esta noche Con Norito Lebarro Más gracias Máster Carlitos de Tlaxcalancigo Muy chulo como taxi La gente de El Salvador Y San Pachito Sarabia Albu Comanía Justiceros Norito Que Logos Ese boludo De Tlaxcalancigo Máster Hoy con más gracias Máster Máster Para Pichardo Y su amor la china Señor Para Cerro Verdo Y después Angélica León de Sosla Toda la familia Son en rojas Máster Y ahí para los famosísimos papas Andy La gente en San Antonio En Plácalo Tepe Máster Sí señor Estoy allí Para el sonido Yoko Yanni Mi compadre Aquí ya es presidente Para el sonido tiburón Buen sonido Pachangueno Siempre con sonido más Gracias Máster Hemos vivido Hoy te escribo esta canción Súbele a tu más Máster Escucha tu corazón En tu corazón Y abrarte por mí Oye nada más Si no lo escuchas Solo hay algo que hacer Súbele a tu Máster Hoy para el Chipi Day Y los Chinepites Chimecos Máster Ahí está el Chipi Day Y todos los Chinepites Chimecos Llegados Máster De Canalita Carmelita Máster La familia Cuauhto Máster Y con Efex Efex Sonidero Hoy con nosotros Gracias Efex Sonidero Máster Súbele a tu más Máster De tu corazón Agoní César Agoní César Hagan la baraja Ay, ay, ay Y ahí con las vecinas Llegan las vecinas Es el Chipi Day Y sin el Míde Chimecos No han las perdido, cabrón Máster Máster César